Vamos a hacer el contacto con el doctor Esteban Ortiz Prado para conocer un poco cómo está la situación actual en este país, hermano, que está sufriendo muchísimo la pandemia del COVID-19. Doctor, te saluda Fito Cabral, estamos aquí con Mabel Díaz. ¿Cómo está la situación actual? Las informaciones que nos llegan son bastante preocupantes de lo que ocurre en Ecuador. Hola amigos, un saludo cordial a todos los hermanos paraguayos del Ecuador. Nosotros estamos sufriendo la debacle de esta pandemia que llegó al Ecuador mucho antes que el resto de los países. Acordémonos que fuimos del segundo país con un caso en la región, pues y desde ahí por una deficiente vigilancia epidemiológica activa, tuvimos pues nosotros la cantidad de casos que ustedes ya conocen en la provincia de Guaya, especialmente en la ciudad de Guayaquil. La situación es obviamente preocupante porque como la gran mayoría de los sistemas de salud en la región son públicos, son privados y usualmente entre público y privado hay un divorcio en lo que es el manejo preventivo y por lo tanto pues el recibir pacientes en un hospital es siempre una dificultad cuando las camas y las unidades de terapia intensiva no tienen la capacidad de recibir el número de pacientes que nosotros estamos recibiendo actualmente en Guayaquil. Cabe recalcar que en el resto del país la situación no es tan dramática. Aquí en Quito, en la capital, no estamos sufriendo por suerte ese tipo de problemas. Sin embargo, esperamos nosotros que las medidas de contención que se pusieron en marcha hace más o menos ya 17 días empiecen a dar su resultado en relación a que el porcentaje de nuevos casos empiece cada vez a bajar, hasta que pongamos a tener menos casos que van al sistema hospitalario y saturen obviamente los hospitales. ¿Cuál es la diferencia entre Guayas y el resto de Ecuador? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo o qué no se hizo para que explote de esta manera la epidemia? Bueno, yo creería que el problema parte de tres aristas principales. El uno es que Guayaquil tiene un aeropuerto internacional que recibe vuelos desde Europa y acordémonos que los ecuatorianos somos la colonia latinoamericana más grande que hay en España. Entonces, en enero y en febrero, pues muchísima gente aterriza por Guayaquil, especialmente para las provincias del Guayas, los ríos, el Oro, Azuay. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es obviamente que tuvimos una pobre vigilancia epidemiológica a nivel de todos los aeropuertos del Ecuador. Pues y el tercer factor, yo creo que es el más importante, es que hay un índice de vulnerabilidad que nosotros hemos diseñado en el Ecuador sobre ciertas condiciones sociales que ponen más riesgo sobre ciertas zonas. Entre esas zonas, pues está Guayas y precisamente incluye aumento de hacinamiento, disminución de prestaciones de salud, aumento de la pobreza, mayor morbilidad, mayor mortalidad, mayor población adulta mayor. Entonces, parecería que existe una correlación muy fuerte entre este índice de vulnerabilidad y la dispersión de los casos a nivel ecuatoriano. Estos datos los estaremos nosotros publicando la siguiente semana, seguramente en un análisis científico que hemos concluido y se los daremos partícipe, pues no habría ningún problema. Pero yo creo que el problema nació de estos tres factores principales. Y de ahí, pues obviamente hay que sumarle a muchos factores, entre los cuales está y se destaca, la pobreza y el hacinamiento no te ayuda para que tú te quedes en la casa en aislamiento. Si es que vives bajo cuatro paredes a 36 grados centígrados con siete personas y que tú comes al día y tienes que trabajar todos los días en la calle, seguramente no es para ti el quedarte en autoaislamiento. Segundo factor que también es importante recalcar es la desobediencia social. Entendiendo que muchas personas tienen dificultad para guardar el autoaislamiento, hay personas con recursos económicos, con educación, que siguen saliendo a las calles y que siguen haciendo de menos esta pandemia. Entonces yo creo que también la corresponsabilidad es importantísima en este punto. Todos tenemos miedo de que la economía se destruya, pero hay que esperar que estos 15 días, 17 días, 21 días pasen para que nosotros podamos reforzar el sistema sanitario y que cuando estos casos lleguen a nuestros países, pues la implicación sea mucho más tenue. Doctor Ortiz, también se habla como una de las causales que contribuyeron a la propagación del COVID de allí en Ecuador, lo que sería la toma tardía o la demora en aplicación de medidas de restricción. Porque tenemos que recordar que los primeros casos se conocen allá a primeros días de marzo y habrán tardado poco más de 10 días, digamos, para empezar a restringir horarios, a cerrar fronteras y demás. ¿Qué tanto peso tuvo esta demora en la aplicación de medidas para la propagación de la enfermedad? Bueno, obviamente tiene un peso importantísimo, lo estamos viendo. Si es que nosotros hubiéramos tomado medidas mucho antes, pues tendríamos mucho menos casos. Sin embargo, cabe recalcar que para los países en vías de desarrollo, al comienzo del brote y básicamente al comienzo de esta enfermedad, era muy difícil tomar decisiones. Acordémonos que gran parte de la información viene al día, se actualiza cada hora, entonces nosotros no teníamos tampoco toda la seguridad de que hay que cerrar todo en este momento, porque según la autoridad sanitaria, todo aparentemente... Bueno, vamos a volver a hacer el contacto. Le agradecemos mucho, doctor, lo que nos dice desde Ecuador. Vamos a ver si 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 madeown od vulnerable over si ya Gracias.